¿Qué pasa cuando tú tienes... Pues ya se rumoraba y se comentaba, a mí se me hace que Pablito sí es, no, no sabemos, es que ya ves que le gustan las chavas, no, es que ha tenido novia. Ha habido, pero hubo un momento ahí largo donde estuve... ¿Estuviste transitando en la carretera de la indecisión? Claro que fue, no de indecisión, porque era como una etapa de experimentar que era ver, o sea, sabía igual, tenía una inclinación, sabía que me atraían los hombres, pero tuve muchísimas relaciones con mujeres, desde los 13 a los 18, que fue mi primera relación con un hombre. No serás bisexual, te lo pregunto con mucho respeto, Pablo, o sea, no quiero faltarte a respetar tu programa y es tu vida, pero ya que me estás contando eso... Mira, yo tengo, yo soy de una creencia muy espiritual, católico, pero soy espiritualista. Creo que el espíritu en sí no tiene sexo. Creo que también... Todos tenemos una parte femenina y una parte masculina. De acuerdo. Creo que por cuestiones de experiencia que uno tenga que vivir o tenga que... De las pruebas que tú tengas que pasar en cada vida, puede pasar que seas de esa forma para, no sé, crecer, aprender, enseñar. ¿Y te enamoras de alguna chica? Sí, sí. Tengo, mira, Dios dijo, no vas a tener esposa, pero vas a tener millones de fans que te celan como esposas. Y me enamoro de todas ellas. Porque mi manager... Mi manager me dice, ¿cómo podés tener esa relación tan cercana con las fans? Porque te vuelve loco. Y porque las quiero muchísimo y son el motor de mi carrera. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. O sea, son las que están desde antes, como decimos aquí en México, llamando a las estaciones de radio y apoyándote. Y a través de las redes sociales. Por algo sigo viniendo a México. Entonces, es algo hermoso tener ese público cautivo de mujeres que deliran por ti. Ahora son cuarentonas. Sí, son cuarentonas, pero bueno. Oye. También van pasándole a sus hijos en la música. No, no, no.